Música Identificamos los grupos con colores, grupo alta, mediana, baja y antes del secado tienen un collar de un color. Solamente cuando se hace la visita veterinaria se le pone un collar amarillo a la que vamos a revisar como identificación para no estar marcando con spray o con crayón. Para eso se ocupa. Las que tienen collar amarillo tienen un mes de preñez. Son las que van este día a diagnóstico de gestación. Y las que están allá al extremo probablemente tengan cuatro o cinco meses. Esas son las que vamos a ver paridas este año. ¿Quiere decir que aquí les ponen algo para identificarlas? Esa es la identificación que se pone este día que vamos a hacer el diagnóstico de gestación. Ah, muy bien. Qué bueno que les den este tipo de manejo por acá del ganado porque... Y pudiera ser, pudiera ser. No estoy del todo seguro porque no tengo la ficha de la visita. Algunas también pasan a revisión de 70 días. Después de que ya se sabe que están preñadas, se vuelven a revisar para saber que continúan preñadas. Muy buen dato ese, ¿verdad? Prácticamente uno solo le deja a la mente, ¿verdad? Tal día va a parir o tal día es probable, ¿verdad? Sí, aquí no. Aquí se hacen tres revisiones. El día 30, el día 70 y siete meses. Muy bien. Estamos desde la hacienda San Pedro. En esta ocasión estamos en el sector donde están ubicadas las vacas lecheras de la raza Jersey. Cuéntenos, don Germán, ¿cómo están ordenadas por acá? Acá tenemos todo lo que son las vacas lactando. Hay diferentes grupos. El grupo que tenemos acá cerca es el grupo de mediana producción. Luego le sigue el grupo de alta producción. Y al inicio tenemos las vacas frescas y las vacas élites. Vamos a ver ahorita las de mediana producción, ¿verdad? Sí. Más o menos qué edad tienen esas vacas. Aquí están todas las vacas o novías que lleguen a cierto nivel de producción. Y esto se hace para tener dietas especiales según la cantidad de leche que dan. Por ejemplo, a estas, ¿qué es lo que están comiendo ahorita la mediana producción? Principalmente el silo de maíz con todo y elote, concentrado en el 20% de proteína. Una pequeña ración de pasto verde y en todo mezclado en un mixer y ofrecido a libre consumo. Muy bien. ¿Anda por lo menos unas 10 vacas, por ejemplo, de mediana producción o 15 acá? Cada grupo tiene 25 vacas. Vamos a mostrarles, amigos, algunas vacas por acá. Estas son las de mediana producción, ¿verdad? Estas son las de mediana producción. En la medida que avanza el tiempo de gestación y avanza la lactancia, ellas van a tender a producir menos leche y así se van moviendo de grupo. Algunos acostumbran a darles menos comida a las que dan menos leche. ¿Se sigue lo mismo por acá? Sí, exactamente. Hay una dieta especial según la producción en base a lo que es la ración de grano. Y estas, ¿por qué tienen ese collar verde? Es bien curioso. Ese collar es la identificación de grupo. Todo este grupo de este lado tiene collar verde, que es el de mediana producción. Y algunas van a tener doble collar, como la que está allá, que tiene collar celeste y amarillo. Eso es porque le toca revisión veterinaria este día. Estas que vamos a pasar a continuación son las de mediana producción, ¿verdad? Sigue siendo el grupo de mediana producción. Los grupos de alta producción están al inicio. Vamos a verlos, porque sin duda quizás ustedes querrán conocer ese grupo. Aditivos como energizantes, aminoácidos protegidos. El ambiente por acá veo que se han colocado ventiladores. Sí, la vaca lechera prefiere una temperatura más agradable. En El Salvador no podemos tener una temperatura muy baja, pero logramos controlar un poco con ventiladores. Grupo de alta producción, Holstein. Está esa Maca Jersey en medio porque es de buen tamaño. Estos sobrepasan quizás sus cuatro partos, o andan por ahí veo otros partos. Aquí el grupo principalmente está por la producción de leche. Pueden haber de uno, de dos, de tres partos. La alimentación como ya es especial, usted nos ha comentado algunos datos, ¿verdad? ¿De qué más o menos se les podría dar? Sí, aquí igual es una ración totalmente mezclada con aditivos especiales por el tipo de producción de leche que tiene. Una curiosidad, ¿acá ordeñan manualmente o con ordeñadoras automáticas? Sí, con una máquina de ordeño. Si no mal recuerdo, tenemos 12 puntos, dos líneas de 12 puntos. Bien. O solo le puede hacer una toma a una bacta. O solo le puede hacer una toma a una bacta. La verdad que es una excelente explicación la que hemos escuchado del doctor Germán Campos. Ahí junto con Cristian ha ido explicando lo de los collares amarillo y verde. Pero ahora estamos aquí en otra sección donde hay ganado ya con otro color de collar. Les podría decir que es rojo, pero ya es anaranjado por si se ha desteñido, pero es color anaranjado. ¿Y qué significa que estén o qué señales da que estén con color anaranjado? Pues bien, estas son las vacas de alta producción. Los de verde decían que era mediana producción. Estas son ya de alta producción. No están separadas por edades ni por partos, sino en productividad. ¿Qué te ha parecido esto que hemos aprendido, Alex, sobre los collares? Pues esto implica un mejor control del ganado porque están divididos en áreas o específicamente por producción, como decían. Excelente, ¿verdad? Entonces en esta finca vemos que llevan ese cuidado, ese orden. Y para ustedes, si lo sabía o no, pues hemos querido que esto sea informativo. ¿Por qué se usan diferentes colores de collares en animales? Y así es que esperamos que esto haya servido. Y que si usted lo quiere implementar, pues ahí pueden consultar con algún veterinario que puede asesorarlos. Entre ellos, quien nos ha estado ayudando aquí en esta ocasión, el doctor Germán Campos, desde la finca San Pedro. Así que mientras vemos esta toma general, los saludamos a todos ustedes. Y esperamos que puedan seguir viendo más de nuestros videos. Porque vamos a seguir mostrando otros cuidados de esta misma finca en lo que tiene que ver con medicina y otro tipo de orden que llevan. Así es que de la finca San Pedro, esperamos que les haya gustado y que sigan viendo nuestros videos aquí de su canal El Salvador en el Campo. Les saluda Ricardo y Alex, Cristian y el doctor Germán, ¿verdad? Hasta la próxima.